En el ámbito local, tendremos del 1 al 10 de abril, son las fechas límites, para registrar los candidatos a los ayuntamientos, que es lo que tendremos. Yo creo que es un acuerdo nacional, ya tuve la oportunidad de platicar con el presidente del Verde, es un acuerdo nacional en la cual definimos géneros y se va a respetar antes del 1 de abril, se tendrá que respetar, acuérdense que en el convenio de coalición anterior, también por parte de Nueva Alianza, pusimos dos varones, al maestro Emilio y al maestro Alexander, y al final de cuentas la coalición se vuelve una sola figura. Es decir, ellos continúan firmes en las dos candidaturas. Es algo platicado, acordado, antes de la firma del convenio de coalición.